Los reinos de los cielos, y si se les habla la palabra, es para que nos salvemos, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga a los verdaderos pastores, gloria a Dios, que todavía siguen predicando sana doctrina, Dios bendiga a nuestro pastor Marco, que todavía sigue de pie predicando sana doctrina, gloria a Dios, porque ahora un día, muchos de los que dicen, yo predico sana doctrina, mentira, están predicando sana doctrina a media, sana doctrina que aquí toco y aquí no toco, gloria a Dios, que no está en mi lado del contrario, ni lado de acá, y que triste eso, porque el que se dice ser de sana doctrina, aunque le duela, aunque me duela, pero esa palabra nos va a llevar al cielo, esa palabra, gloria a Dios, nos va a llevar al cielo, gloria a Dios, poderoso Jesús, pero muchos engañadores, pero muchas doctrinas de demonios, vendrán a hablarle bonito al pueblo, hablarle bonito a la iglesia, sabes que, sabes que, salte de ahí, sabes que, vente para acá, yo acá te voy a poner en alto, yo acá te voy a, te voy a dar esto, yo acá te voy a poner en tal posición, yo acá aquí, yo acá allá, pero déjeme decirte algo, que aunque en la tierra te ponga, donde te pongan, pero si no estás en sana doctrina, si Jehová no te ha movido, de nada te sirve, gloria a Dios, que tengas esas posiciones, gloria a Dios, porque humanamente, gloria a Dios, es mejor que Dios lo ponga, a que uno arrebatar antes de tiempo, a que uno, gloria a Dios, se vuelva a doctrina de demonios, porque cuando uno, ciega su oído, aleluya, a las verdaderas palabras, y abre su oído, gloria a Dios, a las palabras demoniacas, a las palabras mentirosas, a las palabras, la diosa, gloria a Dios, porque el enemigo, no te va a hablar feo, te va a hablar lo más hermoso, si es capaz, te va a querer chiñar, te va a querer cargar, para sacarte, de la doctrina, verdadera, de Cristo, pero todavía hay un remanente, con la doctrina de Cristo, todavía hay un remanente, que ama a Dios, todavía hay un remanente, que ama su palabra, todavía hay un remanente, que ama gloria a Dios, la exhortación, porque el que no ama la insortación no ama la doctrina el que no ama la insortación no ama la doctrina mentirota es aquella persona que diga yo amo la doctrina yo amo a Dios mentira, porque el que no ama a Dios no ama la doctrina gloria a Dios gloria a Jesús tiempos peligrosos vienen iglesia tiempos peligrosos vienen aleluya, dicen dos por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia aleluya, oiga por los hipocresía de mentirosos, aleluya gloria a Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado iglesia aleluya, poderoso Jesús bendito sea el nombre del Señor vamos a segunda de tesalonicenses aleluya poderoso el que vive bendito Jesús aleluya poderoso Jesús segunda de perdón, primera de tesalonicenses 5 4 al 8 gloria a Dios poderoso Jesús aleluya dice mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que en aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios y habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor con la esperanza de la salvación como el chelmo oiga lo que lo dice el Señor cuánto pueblo amado hermano gloria a Dios puede estar en este tiempo acomodado que no lee la palabra gloria a Dios que se ha olvidado gloria a Dios no del pastor marco ni de la pastora alma ni de los hermanos se ha olvidado de la palabra porque nuestro compromiso es primeramente con el de arriba y de nosotros amén aleluya depende si queremos tener una comunión con Dios porque Dios dice que no somos de tiniebla somos de luz amén ma vosotros hermanos no estéis en tiniebla para que en aquel día os sorprendan como ladrón oiga todo aquel que está fresquecito en casa sin adorar a Dios sin buscar a Dios a sola gloria a Dios sin leer su palabra sin orar aleluya déjeme decirle que esa persona está descuidada delante de Dios y puede perder su salvación en un instante en un segundo por eso Dios manda recortar en esta tarde en esta noche gloria a Dios que no somos de los de afuera que no somos los del mundo que no somos paganos si verdaderamente nos sabemos llamar o nos decimos llamar verdaderos hijos de Dios tenemos que estar alerta tenemos que estar firmes tenemos que estar orando sin cesar aleluya clamando en todo tiempo gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo aleluya poderoso Jesús aleluya oiga lo que dice amado hermano el 15 mira que ninguno pague a otro mal por mal antes de seguir siempre bueno unos para con otros y para con todos oiga lo que manda el Señor mira que ninguno pague a otro mal por mal antes de seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos así que la palabra del Señor nos manda amén aleluya que para con todos como hermanos en la fe aleluya hacer las buenas obras que el Señor hizo y a través de su palabra está gloria a Dios todo lo que el Señor hablaba todo lo que Pablo hablaba como Pablo aconsejaba amén aleluya tanto en la doctrina de demonio tanto como en la verdadera doctrina tanto como en el amor fraternal tanto como debemos de conducirnos en el evangelio aleluya gloria a Jesús vamos amén aleluya en 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 Ezequiel aleluya poderoso Jesús Ezequiel 3 321 aleluya poderoso Jesús aleluya bendito el que vive el que reina por los siglos de los siglos pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma oiga que palabra más poderosa pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y no y habrás librado tu alma oiga nosotros como pueblo de Dios como verdaderos hijos de Dios que hemos conocido y nuestros pastores primeramente después de decir porque los mientas tanto porque ellos son los que Dios nos ha puesto para que nos guíen porque sin pastor no hay fianza porque sin pastor aleluya sin cabeza aleluya hay hay tanta gloria a Dios desorden en las iglesias porque un pastor da un orden en la iglesia porque un pastor está encargado gloria a Dios de hablarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y nosotros de lo que aprendemos tenemos que amarnos y insultarnos los unos a los otros gloria a Dios si nosotros gloria a Dios amonestaremos al justo a todo aquel amado hermano que usted mira que ha buscado de Dios que usted mira que ha llorado delante de Dios que Dios lo ha usado que Dios lo ha levantado en predica que Dios lo ha levantado gloria a Dios tal vez en oración en tantas cosas gloria a Dios pero ha sido alguien delante de Dios no lo dejemos que se vaya aleluya procuremos hablarle la verdad gloria a Dios procuremos hablarle una vez más para que esa sangre no corra sobre nosotros porque si nosotros miramos gloria a Dios que uno de nuestros hermanos sus pies está renteando sus pies está flaqueando y nos damos cuenta y no le ayudamos esa sangre va a correr sobre nosotros sobre nosotros y Jehová va a pedir cuenta porque Dios va a decir tú te diste cuenta no la pudiste corregir no le pudiste desayudar hay de él o hay de ella si no quiere escuchar la palabra pero tú has librado tu alma que esa sangre no venga sobre tus lomos sobre tus espaldas aleluya alabanzas al que vive al que reina por los siglos de los siglos vamos a continuar amados hermanos en Gálatas aleluya poderoso Jesús Gálatas aleluya bendito Dios Gálatas 5 24 y 25 pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos y si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu oiga aleluya pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones así que amados hermanos hagamos hagamos un análisis aleluya en lo personal con Dios y digamos Señor dime lo que está malo dime lo que lo que no te agrada de mí porque Dios le hace sentir a uno en las áreas que le falla en las áreas que comete errores en las áreas en las áreas que es necesario que doblemos rodillas y le digamos Señor ayúdame pero el que gloria a Dios pero los que son de Cristo han crucificado la carne a pasiones y deseos así que todo hermano y toda hermana que dice aleluya tener a Dios en su boca y dice amarlo tiene que demostrárselo a Dios primeramente a Dios primeramente gloria a Dios no aleluya traiendo los recuerdos del pasado no traiendo la vanagloria del pasado no traiendo la basura del diablo no recordando la mentira de Satanás el antes aleluya el antes andando en impiedad en antes aleluya andando en inmundicia el antes andando como impío el antes andando en en una manera pecaminosa aleluya en pecado el verdadero hijo de Dios el verdadero que dice amar a Cristo ha crucificado su carne no tiene que sentir deseo con lo del mundo ni desear ya se le puede poner al frente pero no tenemos que desear no tenemos que desear porque Dios fue tentado por el diablo pero Dios lo venció aleluya y Dios lo venció también en la cruz del calvario y así como nuestro padre lo venció en la cruz del calvario así también nosotros sus hijos tenemos que vencer la carne tenemos que vencer la tentación tenemos que vencer todo lo que el enemigo presente para quitarnos la comunión con Cristo porque el diablo se viste de ángel de luz porque el diablo nunca le va a presentar a un joven a una jovencita a un los viejos los hermanos que están casados las hermanas que están casadas aleluya nunca Satanás va a presentar a una persona que los ojos no le callan bien a la persona que digan guau ese sí está guapo pero verdaderamente como hijos de Dios no existe guapura gloria a Dios porque hay una conexión con el de arriba porque hay una conexión con el de arriba porque hay una santidad con el de arriba porque hay un amor con el de arriba porque la carne ha sido crucificada a los deseos de esta tierra gloria a Dios la palabra del Señor nos dice que estamos en este mundo pero no somos de este mundo ser imitadores míos y no del mundo ama mi palabra y no al mundo ama mi mandamiento y no los deleites que el enemigo que el diablo a través de la borrachera a través de la droga a través del alcohol a través de la fornicación a través de tantas cosas que se mueve fuera de Cristo aleluya esas personas son las que necesitan de Dios nosotros los que estamos adentro tenemos que alimentarnos de esta palabra de lucha para que podamos tener aleluya palabras como evangelizar palabras como decirle al amigo que Cristo le ama guiarnos a través de la palabra a través de sus escrituras para tener textos para convencer al de abuela que Cristo le sana le limpia y el Señor dice lo que le agrada y lo que no le agrada aleluya poderoso el que vive santo poderoso Jesús mi alma te alaba papá mi alma te bendice rabí a ti toda gloria nazareno aleluya si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu aleluya así que si nosotros como pueblo decimos estar en el Espíritu tener al Espíritu tenemos que conducirnos como el Espíritu se conduce porque el Espíritu no corre a la inmundicia el Espíritu de Dios no corre a los engaños del diablo el Espíritu de Dios se mantiene honrando a su Padre celestial aleluya el Espíritu de Dios se mantiene limpio el Espíritu de Dios es puro el Espíritu de Dios es santo y si nosotros decimos tener el Espíritu de Dios ya no tiene que vivir en nosotros la vanidad la vanagloria la inmundicia el engaño en nuestros corazones un pueblo lavado redimido con la sangre de Cristo Jesús ese pueblo es el que Cristo viene ese pueblo que aleluya todavía mantiene a su Espíritu Santo dentro porque déjeme decirle algo que yo no sé como las personas que andan aleluya de una manera errónea en el Evangelio dicen tener el Espíritu Santo está tremendo porque el Espíritu Santo dice que Él está gloria a Dios donde hay santidad donde huele el aroma de Cristo donde huele oración donde huele palabra donde huele oración allí 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 está el Espíritu de Dios aleluya ahí es donde está el Espíritu de Dios pero el Espíritu de Dios no está gloria a Dios en aquellas personas decir tengo al Espíritu Santo por un momento pero en su casa lo busca en su casa lee la Biblia en su casa ora no hay necesidad que yo ni que yo ni que yo le diga a usted ni que usted me diga a mí ni que yo le pregunte a usted ni que usted me pregunte a mí si yo oro o si usted ora porque la responsabilidad la comunión depende de nosotros personalmente cada uno nos presentaremos ante el tribunal de Cristo aleluya poderoso Jesús así que si decimos andar en el Espíritu andemos en el Espíritu gloria sea a Dios aquel pueblo que todavía se guarda para Dios aquel pueblo que con sufrimiento que con llanto que con dolor pero todavía tiene el Espíritu Santo pero todavía enamora del Espíritu Santo pero todavía le suplica al Espíritu Santo que no lo abandone que no lo deje que no lo desampare que lo alimenta más que todo porque sin alimento para el Espíritu Santo aleluya él se aparta gloria a Dios aleluya gloria a Dios pero que tremendo gloria a Dios la palabra de Dios habla que cuando un cuerpo sale demonio aleluya el demonio se va por un tiempo gloria a Jesús el Señor liberta aquella alma nosotros cuántas cadenas el Señor derribó de nosotros cuántas cadenas el Señor rompió cuántas cadenas el Señor destruyó de pecado de maldad de tantas cosas que cada uno de nosotros sabemos pero gloria a Dios salió todo aquello pero nuevamente viene a ver la casa y si la casa aleluya está sucia está polvosa con tela de araña aleluya vuelve a entrar toda aquella inmundicia vuelve el peso del pecado vuelve aún más todavía gloria a Dios por eso nosotros cada día más tenemos que tener la casa de Dios el templo de Dios aleluya limpio gloria a Dios como obreros que no tengamos de fe avergonzarnos en aquel día gloria a Dios en aquel día porque nosotros en aquel día puede haber sorpresa que la persona que pensemos que anda que puede andar más mal delante de Dios puede hacer que se vaya puede hacer que se vaya porque hay muchos que son azolapados al pecado y saben cubrir el pecado y saben cubrir aleluya la inmundicia y saben tapar aleluya porque el diablo es padre de mentira de engaño entonces el enemigo les ayuda pero eso no es bueno delante de Dios porque en aquel día el castigo va a ser doble mejor nunca haberme conocido que habiéndome conocido aleluya nos apartemos de él aleluya por eso Dios nos insorta y nos habla aleluya a través de Timoteo aleluya a través de Pablo que sigamos en la sana doctrina que nos ha enseñado a través de palabra o carta y nosotros aleluya no tenemos excusa hemos escuchado la palabra y la tenemos aquí en la Biblia la tenemos escrita un alimento gloria a Dios que no falla aleluya un alimento verdadero vamos amén aleluya gloria a Dios aleluya poderoso Jesús aleluya gloria a Dios bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo oiga lo que dice el 25 ya lo leímos gloria a Dios Colosenses 3.25 más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de persona oiga lo que dice la palabra del Señor más el que hiciera injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de persona así que con cuidado amados hermanos tenemos que conducirnos nosotros aleluya porque no va a haber acepción de persona delante del Señor el que pecó pecó el que hizo injusticia lo hizo el que le falló a Dios le falló pero eso no quiere decir que cuando Cristo venga en los cielos aleluya Dios va a decir a este a este no le voy a hacer nada no por mucho que Dios haya usado una persona y si aparte de Dios lamentablemente su alma va a ir al Seón porque conociendo la verdad se fue a doctrina de demonios conociendo la verdad hizo oído sordo a la verdadera palabra así que gloria a Dios el que hace justicia conforme a lo que hiciera aleluya en esta tierra conforme a este será nuestra paga si nosotros nos conducimos en santidad Dios va a tener grandes recompensas para nosotros si nosotros nos mantenemos Dios nos va a dar victoria y en los cielos tal vez Dios no nos dé riquezas terrenales pero que mayor bendición que nos dé la riqueza del cielo que mayor bendición que nos permita estar con Él por toda una eternidad aleluya gloria a Dios oiga lo que dice primera de Tessalonicense 2 10 orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe oiga orando orando aleluya la oración en el cristiano verdadero aleluya es eficaz y da un fortalecimiento grande hermano grande aunque nadie esté con usted allá a su lado aunque nadie lo esté acompañando leyendo la Biblia orando pero si usted se dispone a solas con Dios a doblar rodillas no ante Bajale sino ante el todo poderoso sino ante el Dios de luz aleluya suceden cosas maravillosas suceden cosas poderosas hay un fortalecimiento hay un fortalecimiento por dentro hermano hay una comunión con Dios aleluya hay una alegría que usted lo mantiene de pie que a usted y a mí lo mantiene vivos y nos ayuda a perfeccionarnos en la fe en lo que nos falta porque el Señor nos ayuda a conducirnos como Él quiere que nos conduzcamos porque sin Él aleluya no podemos completar la buena batalla porque sin Él no podemos completar la buena obra de la fe aleluya gloria sea el nombre del Señor vamos a irnos aleluya en primera de Tesalonicenses 2.13 para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos aleluya para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles aleluya amados hermanos aleluya nosotros entendemos la palabra y si nosotros aleluya nos apartamos y hacemos oídos sordos esta palabra en aquel día el Señor la va a recordar en aquel día cada palabra cada insultación cada mensaje que el Señor habló a su iglesia habló a su pueblo y estando más en sana doctrina estando en un evangelio verdadero estando en un evangelio gloria a Dios que nos va a conducir al cielo y nos perdemos ay de nosotros digo ay porque yo voy a incluir ahí aleluya yo también soy carne yo también soy hueso y necesito someterme a la palabra como usted también aleluya necesitamos someternos a la palabra unos a otros aleluya hablando de nuestro Señor Jesucristo unos a otros aleluya hablando palabra de lo alto hablando palabra del cielo hablando palabra eficaz hablando palabra verdadera hablando palabra gloria a Dios quien que duela dice su palabra pero que a la final la herida se sana es como sal que cae en herida porque aleluya como seres humanos gloria a Dios a veces no nos gusta que nos digan la verdad a veces nos ofende las palabras a veces podemos decir pero que fuerte pero hay otras maneras para hablar pero déjeme decirle hermano que venga como venga la palabra si usted es escrita en la Biblia hay que recibirla gloria a Dios hay que recibir la palabra de Dios gloria a Dios aleluya porque el que no recibe la palabra de Dios y no la tesora aleluya no podemos llamarnos de sana doctrina gloria a Dios estamos en una iglesia pero no estamos viviendo la sana doctrina la sana doctrina es usted y yo la sana doctrina es el pueblo que está lavado con la sangre de Cristo y apartado del pecado apartado de dignidad de este mundo gracias gracias